Yo te doy todo, solo un poquitito de miedo Yo te doy todo, solo un poquitito de miedo Yo te doy todo, solo un poquitito de miedo Yo te doy todo, solo un poquitito de miedo Yo te doy todo, solo un poquitito de miedo Yo te doy todo, solo un poquitito de miedo Yo te doy todo, solo un poquitito de miedo Yo te doy todo, solo un poquitito de miedo Yo te doy todo, solo un poquitito de miedo La pinta se llena La pinta se llena La pinta se llena La pinta se llena De la gente que ven aquí de la verdad La pinta se llena De los que están aquí La pinta se llena De la gente que ven aquí de la verdad La pinta se llena De la gente que ven aquí de la verdad La pinta se llena 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 ¡Golé! ¡Golé! ¡La pinta se llena! ¡Diva Cuba, bro! ¡Arriba! ¡Abrichó! ¡Capita! ¡Arriba! ¡No! 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 ¡La pinta se llena! ¡Arriba! 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 ¡Diva Cuba! ¡Arriba! ¡La pinta se llena! Oye, tú se me pones a mí La pinta se llena Repito, tú se me pones a mí La pinta se llena Oye, tú se me pones La pinta se llena La pinta se llena La vaina más que te dejo y te dejo La pinta se llena La pinta se llena La pinta se llena La pinta se llena Así, de la pena que me queda a mí La pinta se llena Ahora me lo llevo, ahora me lo llevo, sí La pinta se llena Oye, yo me estoy sudando La pinta se llena ¡Eso!